Música Hola, me llamo Esteban y soy alumno del grupo de primero ESOTIC en el Instituto de Educación Secundaria García Bernal y yo y mis compañeros os vamos a explicar un poco cómo funciona la línea TIC y sus herramientas. Para acceder al grupo de línea TIC hubo una gran demanda y por eso tuvimos que entrar en un concurso y salió la J y a partir de ahí cogieron a 25 personas. Ya estamos en el segundo trimestre y el grupo ya está bastante más asentado. Al principio del curso nos costaba adaptarnos a las nuevas herramientas y al final nos hemos adaptado. Como habéis visto la línea TIC es muy compleja y aquí también utilizamos nuevos programas y nuevas herramientas para facilitar la línea TIC. Ahora nos vamos y os explicaremos con más detalle las herramientas de esta nueva línea. Hola, ya estamos en clase aquí. Como veis somos un grupo bastante numeroso y es una clase bastante sencilla. Tenemos un proyector, una pizarra digital y un router. Y aquí luego cada uno con su ordenador o su tablet se conecta y puede hacer las tareas tranquilamente. Pues ahora voy a comentaros un poco sobre la línea TIC. Este es el primer año en que se pone en marcha esta línea y los profesores que dan clase aquí se ofrecieron voluntariamente sabiendo que esto les iba a suponer un trabajo mayor. Con la experiencia de estos dos trimestres creemos que acertamos plenamente y todos estamos bastante contentos con los resultados. El único inconveniente es que nos llevan más trabajo las tareas TIC. El trabajo gira en torno a tres herramientas. El e-portafolio individual, que es una especie de cuaderno virtual que tenemos cada uno de nosotros. Este es nuestro portafolio. Y que todos hemos tenido este portafolio y lo tenemos en una página web que nos pueden trabajar todos los usados. Y que vamos a ver a partir de una partida que han hecho los tres profesores. Por ejemplo, aquí es el portafolio. Yo he puesto el portafolio para que se vea bien. Aquí ya tenemos un portafolio, la tenemos en Google Science. Aquí nos ha quitado recién una plantilla con estos profesores. Cuando ya tenemos nuestro portafolio, cada uno lo personaliza según sus gustos. Yo, por ejemplo, aquí le he puesto una foto y la barra lateral se le he puesto un naranja y un verde. Y la unificio resulta difícil habituarse a trabajar con los datos de suelos, imágenes, vídeos, etc. Para evitar atascos tenemos un portafolio de apoyo, que se utiliza para no tener dudas, para mencionar problemas, que hacer a nosotros como es de bien y que podemos entrar conmigo. Cuando ya terminamos el trimestre, nosotros hacemos una propia auto-evaluación para corregir los errores, saber lo que no hemos hecho, etc. Y, por ejemplo, esta evaluación la tenemos en el 8, porque no se ve muy bien. Y después, nuestro portafolio, como si fuera un calendario virtual, le hacemos las actividades que nos mandan a los profesores. Por aquí, por ejemplo, la de los que caen en su foto. Y aquí, la folla de la mesa. Y también lo hacemos en el congreso de clases, que ya en el próximo día se meterá en nuestro agropecuario. Algunos no estamos lo suficientes seguros de compartir nuestro portafolio con nuestros amigos, porque algunos no pueden ser lo suficientemente respetuosos con los trabajos agentes. El blog de clase en el que todos, profesores y alumnos, podemos comentar, realizar entradas, etc. Hola, soy Manu Leal. Este es mi compañero Pablo. Y hoy os vamos a enseñar qué trata un blog, un blog y todas las aplicaciones. Este es el enlace dentro de la mesa. En un blog se pueden compartir entradas. Los artículos se ponen cronómicamente, dependiendo de cuándo lo hayas publicado. También puedes agregar comentarios a las entradas que han realizado los estudiantes. Y el uso de la temática es variada, como es normalmente aquí el tema. Este es el círculo del blog. Y aquí es donde se ponen las entradas. Y aquí, en otras páginas, además de la principal, que significa que se está en la página y lo sale directamente a ella. Y aquí hay una barra general con aplicaciones. Esta es la fecha de la entrada, que sale encima del círculo de la entrada. Y este es el texto que te voy a exponer en la entrada. Luego, aquí podemos ver una presentación de Google Drive, en la que se ha realizado. Y luego, en la entrada, que nos sale aquí, un textuñito, y las etiquetas que han puesto. En las entradas, su trabajo de entradas está orientado por profesores. Las entradas están realizadas propuestas por nosotros. Y eso nosotros proponemos a los profesores. También tenemos entradas sobre las profesores de alfabetización digital, en las que participamos con entradas propias y comentarios. Y puede ser alfabetización mediática y audiovisual. También hay entradas libres sobre otros temas. Cuando hacemos una entrada, evitamos el copy-paste tratando de escribir el nombre en primera persona. También utilizamos menos tres referencias en las que nos hemos informado. Y ponemos etiquetas, siempre. Aquí tenemos un ejemplo. Y este es un trabajo un poco de laboral creativo que hacemos de cada tema. Que el profesor nos lo manda a nuestro correo y nosotros vamos editando, depende de lo que queremos hacer. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de alfabetización mediática. Que, por ejemplo, es publicidad por entrenamiento. En la alfabetización digital, aquí podemos ver que en nuestro blog, Salud, es un ejemplo. También tenemos el trabajo de la prensa, que es cumplir de su herramienta, que nos permite seleccionar el contenido de la web. En nuestras redes sociales, puedo ofrecernos también información a través de los tecnéticos que nos tratamos. También tenemos acceso a otras páginas para vídeos de materiales, para poder estudiar mejor y entrenar mejor el tema. También, por supuesto, hay un blog, incluso en la revista del Instituto, que se llama ActivaTut. Bueno, muchas gracias a todos y así es como nuestro blog, todo lo que trabajamos día y día. Y el aula virtual de la plataforma educativa del centro. Hola, soy Tomás y les voy a explicar lo que es el aula virtual. Aquí estamos en la plataforma educativa, que es la web de institutos en la que se entra al aula virtual. Cuando hemos puesto ya el usuario como diseño, le vamos a entrar. Y elegimos la página en la que queremos entrar. En este caso, de tecnología. Y el aula virtual la trabajamos sobre todo con el profesor de tecnología. Y el aula virtual sirve para entregar archivos, hacer exámenes, para visitar páginas web o consultar con el profesor a través del medio interno. Las diferentes secciones, las más generales, son las del calendario, donde nos pone entrega de trabajos y exámenes. También hacemos los archivos y los sitios web, que sirven para los archivos para entregar trabajos y los sitios web para consultar en páginas web. Y también hacemos una wiki, que son definiciones de las palabras, que es lo que hay que aprender a hacer. También tenemos un manual interno con el que nos hacemos con el mismo profesor. Normalmente hacemos un examen teórico aquí en el aula virtual y luego hacemos otro práctico con la ayuda de la memoria auxiliar en papel. Para ayudarnos a realizar nuestro trabajo, algunos profesores tienen abiertos portafolios de apoyo en los que nos ponen las tareas y las orientaciones para realizarlas. Disponemos también de wikis de materiales, como la de sociales, en la que el profesor nos pone ejercicios interactivos, vídeos, imágenes, etc. En varias materias trabajamos también con las páginas web de las editoriales y ahí hacemos ejercicios interactivos. No todo es digital en la línea PIC y hay algunas tareas que las podemos realizar en el ordenador o en un cuaderno. Una de esas tareas está relacionada con la prensa. Cada semana trabajamos dos noticias que podemos obtener de la página de Scopi o del noticiario del país. Con estas noticias añadimos un resumen de esa noticia y un comentario personal. Todo esto lo podemos realizar en nuestro cuaderno de prensa o en la página del portafolio correspondiente. El comentario personal es lo que más nos cuesta, pero poco a poco nos vamos lanzando y al final lo hacemos mucho más. También hemos empezado a usar una nueva herramienta que se llama WellDocs, en la que el profesor crea una presentación y la comparte con todos nosotros que podemos añadir nuevas diapositivas o editarla. Ya hemos hecho tres de estos trabajos, uno sobre el patrimonio prehistórico de Castilla y León, otro sobre los medios naturales y otro sobre los medios naturales de Castilla y León. También estamos realizando un trabajo con unos profesores del máster TIC de Educación. Bueno, hasta aquí es todo. Esperamos que os haya resultado interesante. Si os animáis podéis visitar nuestro blog para más información. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.